Hola chicos, invitamos a todos a que a las ubicadas que quieran ser puertes parios vamos a empezar una intervención eco-artística en relación a eventos que se han ido sorprendiendo en el equipo de la tierra, la cantidad del agua principalmente en el contexto de reconciliarnos con la naturaleza lamentablemente hay una visión generalizada de que la naturaleza se cobró en casa esas son las palabras que usan el amarillismo en la prensa hoy día nosotros decimos que no, simplemente todos los daños que sonados son daños provocados en cierta medida por nuestra estabilidad y hoy día queremos hacer una eco-infermación artística que busca reconciliarse con la naturaleza entonces chicos, en este contexto, alumnos del taller de música, coro y general con la profesora algunos profesores, vamos a presentar temas Alejandro también que está acá, va a presentar un tema al final y por mientras, alumnos del segundo año A que ahora, lo estoy mirando, están en el momento vestido de la locación en una actividad bien sobria pero aquí quieren demostrar cuál es el mensaje que hay que entregar ellos van a entregar un documento escrito, laborado por la profesora de Hidolo Chávez que tiene que ver efectivamente con este llamado a reconciliarse con la naturaleza en el negocio tema y dando cuenta que la actitud irresponsable va a seguir siendo, va a seguir dando malos frutos ya que el agua es buena, el agua de la lluvia esperamos si nosotros no somos responsables podemos permitir que cada día de la lluvia sea un momento de alegría que sea un momento catástrofe cada vez que un volcán erupciones va a ser un momento en que se renueva la tierra a la ceniza para permitir que vuelva al campo cada vez que la naturaleza actúe, no lo va a estar haciendo en venganza porque ya la naturaleza, la tierra, no se está vengando las actitudes responsables del hombre son las que ha producido daño este acto es para eso, para reconciliarse con la naturaleza y ahora lo voy a dejar primero con el grupo de música y después vamos a hacer contenido hoy vamos a celebrar el 10 de la Lama y hay una alegría a un 21 de especialmente a las personas que no saben que el día de la Lama y por favor, silencio y por favor, silencio con la ayuda a la Pachamama le llamaba para la gente a la persona que roban a Pachamama quien roban a Pachamama y que hay que robar la chinchilla chiquillo no hay que robar la chinchilla chiquillo por serpito, no hay que robar la chinchilla con el poder de la Pachamama para poder atacar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La botella no puede verlo así... ¡Gracias! Gracias.